Hey chicos como esta ya estoy bien espero que ustedes esten super chidos Bueno en este dia tenemos a un invitado muy especial Con nosotros esta nuestro compañero youtuber chido Ese wey hace unos canales bien perrones Suscribanse a su canal de este wey con ustedes esta Hebson Si wey Como estan gente ya estamos aqui con un nuevo video para el canal de Hebson Este bote y ya somos camaradas Hola chicos tenemos un tema muy chido El tema de hoy son los videojuegos Primero que son los videojuegos Los videojuegos son juegos pero en verdad son de video Osea que los ves en youtube Verdad Algo asi Y no solo eso igual los videojuegos esta cuando tu mama esta digamos asi no No un ejemplo cuando tu mama esta en la cocina y tu estas en tu cuarto echando desmadre ahi con tu pinche videojuego Si me da pena Y que habla tu mama De ejemplo un ejemplo Hijo Hijo Ven me voy a comprar la sortida Ahorita ma ahorita Te influyes con el pinche videojuego Pero bueno Tambien para que sirven los videojuegos Bueno para menos para mi me sirven para desastresarme Como por ejemplo cuando mi mama me llama para castigarme Hijo Que paso mami Tu rompiste Tu rompiste esto No mami yo no fui Seguro Seguro mami Porque te voy a pegar eh Ay no Toma Ay mami no Despues te vas a tu cuarto y simplemente empiezas a jugar y si te quita el dolor A poco no Tienes razón Y no solo eso Igual cuando eh Cuando tus papas eh Digamos un ejemplo Como dijo este wey que esta aqui Aquí presente Dijo Que Bueno para mi el videojuego es como una diversión Porque cuando estas muy aburrido Lo primero que haces estas eh Leyendo Digamos Un libro Y en la mera hora Te aburres mas Y para eso existe el videojuego Para que si puedas Romper madre Y matar Pero 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 Una pequeña cosa Para algunos Los videojuegos son muy buenos Para mi si son buenos Pero El problema es de que exagerando ya es demasiado ¿Por qué? Pues porque el día de mañana Cuando estas en la pinche calle Ofreciendo Pidiendo dinero wey Te voy a ir Te voy a ir allá Te voy a decir Por pendejo Porque no estudias Eso y ademas Cuando estas Bien Atascado Con el pinche videojuego Nunca vas a poder salir de ahi ¿Por qué? Porque te vas a engolosinar Con el juego Tan bien A ver Ya se se me dio risa A ver Eh Tan bien Este He hecho mierda Se me acabaron las ideas Eso Eso es un idiota No 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 solo eso Igual los videojuegos Eh Como dije hace rato Es un Es una diversión Para Para alguien ¿No? Que esta muy aburrido No solo eso Porque igual hay chicos que Eh Estan Digamos ¿No? Se levanta Con sueño Y no se lavan los dientes Llegan Nada más se Quitan El chile de sus ojos Y Lo primero que hace Televisión Videojuego Y a romper Madre Con los Gears of War O Halo Si Buena Buena cosa que dijiste Gerson Le voy a decir esto Quiero que En este video Quiero que me digan En los comentarios de abajo ¿Cuál es tu video favorito? El mio Sería Halo Halo Gears Y también Dinos Que videojuego No te gusta Y que videojuego Este es el que esta Bien engolosinado Con ellos Pero bueno Síganlo con los Pasos de los videojuegos Los videojuegos Ehm Ater que me estas dando risa wey Deja de hacer eso Wey ¿Qué estas haciendo? Nada Te esta haciendo así Se acabo de bajar el cierre Y hace así No No es cierto No es cierto No, eh, créame que sí, créame Me fue Ay, güey Uy, ¿está bien? ¿me ven bien? Ya se me los vi Y díganos que videojuegos no le gusta Y que videojuego es el que está muy cagado Y cuál es su preferido Como le dijo este güey que está aquí atrás Díganos cuáles son sus videojuegos más chidos El mío sería Digo, Gears of War Y también la de Halo Halo Reach Y esto es todo A ver, y una cosa más Ven aquí güey, ven Díganme entre ustedes, ¿quién es mejor? Halo o Gears of War La decisión está en ustedes Sí, déganme sus comentarios Acá abajo ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor Gears of War o Halo? Y una idea Y el que pierda Si yo gano Va a tener que hacer un Unos tipos de retos que ustedes Lo van a dejar en los comentarios Ustedes cometen El que gane Yo o si no ustedes Van a ponerle retos a este Pero si yo pierdo Pues yo le voy a hacer los retos ¿Ok? Tampoco que se pasen Porque después dicen Sale a la calle desnudo Y fingele Que te lo están chupando Tampoco tanto Eso no Esto no se vale Y si yo gano A este wey Póngale un reto Muy macabro Muy chido Para que se acuerde Que yo soy Si o no chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Para el canal No sé por qué yo me estoy dispinando Si es tu canal Chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Dale like Compártelo con tus amigos Si te ha gustado Igual Suscríbete a su canal De este wey Este wey aparece como Jefson Jefson J-E-F-F-S-O-N Suscríbanse a este wey Este wey hace videos chidos Igual Ya sabes Compártelo con tus amigos Si este video te ha gustado No lo olvides Cuando vamos a hacer otro video Así como en vivo Para que No lo olvides 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 Mucho tiempo Lo hacemos el miércoles Para que así Ya nos contacten Y el miércoles Vamos a ver Que No El miércoles Si el miércoles Vamos a ver las respuestas De quien ganó De quien ganó Así es De quien ganó La mierda De quien ganó Y pues ya animo Vamos a hacer retos Si es que El gana O yo pierdo Espero que el video les haya gustado Chicos Nos vemos Para la próxima Y Chau Ya eso de breve